Sexto partido de la serie semifinal entre los charros de Jalisco visitando a los mayos de Navajua con Jaime Lugo el novato enfrentando a Tyler Alexander que tenía en un puño a los mayos pero los charros atacaron temprano el picheo de Jaime Lugo y con la caja llena apareció Jabari Blash conectando esta poderosa línea de imparable hacia la pradera central que mandaba a Amadeo Sazueta con la carrera de la Quiniela y sin embargo será una entrada que no olvidarán los charros por mucho tiempo puesto que dejaron a tres en los senderos posteriormente vendría Jafet Amador y con dos outs conectó este cuadro angular al jardín izquierdo ya ganaban 2-0 los tapatíos cuando era la parte alta del tercero y así nos fuimos con este tablazo de Jafet Amador y el gran picheo que tenía Tyler Alexander había maniatado al equipo de Navajua hasta que llegó la sexta entrada y Randy Arozarena con este batazo de extrabase y la velocidad de Alejandro Flores lo traía a tierra prometida se acercaba el equipo de los mayos de Navajua con este doblete productor de Randy Arozarena y después apareció este Giovanni Rosa con este elevado que mandaba a la registradora a Randy Arozarena con la carrera que igualaba los cartones en ese sexto capítulo ya había dos outs, se iba a aparecer Paul León para ponerse en los senderos y enseguida Max Ramírez en cuenta de cero bolas y dos strike Pácatelas, cuarto bambinazo de la semifinal 4-2 el marcador y al final de cuentas así quedó 4 carreras por 2 y el cuadrangular de Max Ramírez convirtiéndose en cuadrangular de dos carreras y con la pizarra 4 carreras por 2 trajo la oportunidad para los relevos del equipo de Navajua Zach Dodson y Sidro Márquez Jr. y al final Daniel Moscos quien se hizo cargo de la serpentina para enfrentar a tercero, cuarto y quinto de los charros consiguiendo el out 27 después de ponchar a Yafet Amador así Agustín Morillo se convertía en el último out y comenzaba la celebración los mayos de Navajua están en la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico Triunfo para Jaime Lugos pone su récord en 1-1 en la post temporada Alexander 1-1 también con la derrota y Daniel Moscos con su segundo salvamento de la semifinal Bueno pues ahí está la celebración del equipo de los mayos de Navajua final inédita a través de Megacablen ¡Gracias!